¡Morrayeros! Aquí estamos de nuevo, hoy a por calamares. Veréis, más calidad de imagen, tenemos gopro nueva, estamos de estreno. Yo como siempre no confío en pescar nada, si es que primero pesco y después grabo. Si pillo algo me pongo a grabar y pues ahora veréis que ha picado. Lástima no haber grabado esto, pero... ¡Qué bicharraco! Vaya pedazo de bicho que hemos enganchado en el segundo lance. Una lástima, no haberlo grabado, pero bueno. Acabamos de llegar, vamos a seguir y a ver si pillamos algún otro bicho. Hasta ahora. Un lance. Tenemos 8 grados, un buen fresco, está lloviendo, pero llevamos sin pescar un mes, así que nos da igual. Hoy toca pescar calamares. Ahí si hay suerte y pillamos algún otro bicho. El calamares ha salido al segundo lance. A ver si tenemos suerte, pillamos alguno más. Vamos a ver. Enganchado. ¡Apetit! ¿Y cómo estira? Ahí está. ¡Han llevado bien! Sí. Todos han hecho... ¡Ah, se ha molado! ¡Oh! Casi... Repetez y repetez. Picado en directo. Y no ha enganchado. ¡Lástima! Pues esto es un pulpo. Un potroballero en Mallorquín. Estos pulpos son todos chicos. ¡Epa! ¡Soltado! No se pueden comer y están protegidos Así que para el agua Hemos tenido picar en directo Así que vamos a ponerlo en serio Este pulpo nos ha cogido cariño Solo está con nosotros ¿Quieres comer? Mira, mira como ataca el pulpo Vamos a ver si vemos un ataque en directo Se le pone muy fácil A ver Dice no me fío No se fía Y bien que hace Por ahí se va Calamarito, ¿dónde estáis? Bueno, por tu Pues con esto y un bizcocho Nos vamos para casa Porque está lloviendo Hace frío No hemos pescado nada más Ya no nos ha pillado nada justamente Solo un calamardo Y el pulpo que nos ha venido a visitar Bueno, pues hasta aquí el vídeo No lo más ha entretenido el mundo Pero es lo que hay Yo creo que esto es nieve ¡Hala! ¡Adiós!